Música Señora, sabemos que es un poco tarde, pero ya llegaron los bloopers de abril Y fíjese que nuestras chicas siguen haciendo de las suyas, pues ahora resulta que quieren ser modelos Mira Manta, ¿ya viste los pósteres? Aquí está el concurso de la belleza, como el que ganó la Lupita Jodis Manta, pero se debe tener cuerpazo Manta ¿Te imaginas ser la mera mera bongocera de la belleza mundial del mundo? Música 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 Aunque creo que no es buena idea, chicas, ¿eh? Pues después de una cansadísima pasarela que nos aventamos, un ensayo, que no hombre viera, mire No, amiga, a mí se me hace que ni de, ni de, no, 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 en ese, ni pasarela de las, no, no, es que no Fue horrible, fue horrible En ese pedacito ya nos dolió la cintura, la espalda por andar así Ni siquiera, o sea, el paso, ni la postura, ni la vuelta Pues uno que se quiere ver bien sexy al posar y hace como que te truena todo así, que, ay, bien tieso, no Sí, uno si está todo así pegado, todo parejo Ustedes mejor dedíquense a lo que saben hacer, que es conducir Porque no queremos que les pase esto Ahora con nosotros, la señorita Tayana Cisneros, representante de la ciudad de Rivas Música 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 La señorita Tayana Cisneros, representante de la ciudad de Rivas Música Música Bueno, quiero decir marcas, pero ustedes las conocen, ¿qué? etcétera, etcétera Música Nomás se me ocurre la Menin Música La Johnson Música La Menin, que la Mustela es buenísima, yo recomiendo la Mustela Y yo no me pagan ninguna comisión, ¿eh? La Mustela es muy buena La Mustela, no la Nutella, la Nut-esa Cualquier cremita de bebé suave con esa Lo bueno es que no querían decir marcas, porque si no, no cabe duda que Zairi piensa El punto está en que no sabemos qué es lo que está pensando Siempre está tan perdida Y ya estamos en el... Aquí ¿Qué? Ya, ya, ya Una cápsula de ejercicio, como verán compañeros Vean, 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 veanla, vean, grábenla Ni tenis Pues yo no voy a bailar Pos Ea, ea, mucha ropa, mucha ropa Música Jovencita, ¿qué son esas indecencias? Música Oigan, por favor guarden silencio, que a Zairi no la dejan trabajar Casita, viendo como aquí se explotan los dos Raviks latineranos Así que es para que usted también ¡Ahí los encargo! Seguimos sin entender cómo es la originalidad de Nelly Lo que sí nos queda clarísimo es que ella quiere ser cantante Gaby, bueno, pues vamos a preparar nuestra tosta y el pan Hay una disyuntiva con el pan Algunas personas prefieren el blanco Otros prefieren el negro Otros prefieren el... Jajaja Unos lo tienen blanco Otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco Y otros lo tienen más negro Usted bailele, Nelly Es lo suyo Hay niños que son inmaduros ¿Qué es esto? O que tienen... Grandes también Grandes y chicos, doctora No se ni siguen sentiendo inmaduros ¿Ya está lista nuestra si uno, uno, uno ¿Está grabando o ya? No, tengo que grabar Ah, ok Y pues... Jajaja Pícale, pícale Y pues ya está lista nuestra tosta Riquísima, deliciosa, nutritiva Y sí, sí, huele rico, Gaby Sí Y así me olvido Jajaja Jajaja Sabemos que no son perfectas Sabemos que siempre se van a equivocar Es por eso que nosotros siempre Vamos a estar al pendiente De cada errorcito que cometan nuestras conductoras Así es que no se despegue de su televisor Porque aún falta más